Les pido desde mi casa, pero les mando una cajita muy especial a mi Fran, que sé que también tuvo que posponer los planes de elegir ese vestido soñado. ¿Qué te parece, mi Fran, esa caja? ¡Ahí está la caja! ¡Andrea, gracias! Gracias, Andrea. Gracias por pensar en mí, porque sí, eso pone como que medio triste a uno, pero saber que uno tiene la opción de igual elegir su vestido. Yo que no sé todavía, a ver la belleza que me... ¡Wow! ¿Te lo tienes que venir, mi Fran? Me lo voy a probar. Miren esta belleza, me lo tengo que probar. Me lo tengo que probar y creo que... ¿Y qué más tiene aquí? ¡Acesorios, todo! ¡Wow! ¡Ay, Fran, qué emoción! ¡Ay, qué lino! ¡Te vas a ver hermosa! ¡Oigan, señores, por favor! ¡Ayúdenme a sentirme mejor! ¡Ay, hasta da ganas de casar! ¡Me lo voy a probar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me lo voy a probar! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¿Se lo pruebe? ¿Qué? ¿Se lo pruebe? ¿Qué? ¿Se supone que en unas semanitas, ¿verdad? ¡Qué bonito, Fran? ¡Te vas a ver tan linda! ¡Qué emoción! ¡Gracias, Andrea! ¡Gracias por pensar en mí! ¡No, no, al contrario! ¡Esto de verdad me alegra porque como cuando uno planea su boda es todo como un proyecto y ahora con esto de la pandemia tener que aplazarla, así duele un poquito, pero estas cosas te hacen sentir muy bien. ¡Amén! ¡Así es! ¡Los tiempos de Dios son perfectos! ¡Así por algo pasan las cosas! ¡Me ayudas! ¡Te ayudas! ¡Me lo voy a probar! ¡Me lo voy a probar! ¡Y nomás nos va a faltar la champaña para hacer todo el ritual! ¡Oye, pero podemos, Jesus, consiguete una champañita para cuando me la pruebe! ¡Me fascina! ¡Ay, bien! ¡Así llueva, truene o relampaguea y que se nos casa, se nos casa, señores! ¡Señoras y señores! ¡Eso es el momento más esperado del día de hoy! ¡Con ustedes la novia de Despierta América! Bueno, de Francesco! ¡La más hermosa! ¡Fran! 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 ¡Qué belleza, Fran! ¡Mira qué alegría! ¡Quieren llorar, quiere llorar! ¡Qué linda, Fran! MISPRAN, TE VES HERMOSA. ESPECTACULAR. THANK YOU, THANK YOU. NO ME VEGAN HABLAR. HABLATE, HABLE. A VER, TE AYUDO. QUIERES DECIR ALGO? POR FAVOR. NO, NO, SINO QUE, BUENO, GRACIAS DE VERDAD A TODOS, PORQUE YO NO TENÍA PLANEADA SALIR ASÍ. EN VERDAD, FALTABAN SEMANITAS PARA QUE YO ME CASARA, ES LA VERDAD, Y OBVIAMENTE POR TODO ELLOS. LO DE LA PANDEMIA CAMBIÓ, TUVE QUE PONER EN PAUSA TODO, TUVIMOS QUE CANCELAR BOLETOS, PLAZAJES, MUCHAS ILUSIONES SE QUEDARON GUARDADITAS, PERO BUENO, DIOS TIENE UN MOMENTO PERFECTO PARA TODAS LAS COSAS. SIENTO QUE ESTOY EN UN MOMENTO DE MUCHA FELICIDAD, DE MUCHO AMOR, O SEA QUE CUANDO ÉL QUIERA, ESTE MOMENTO SE DARÁ DE VERDAD. ES UNA ESCALA, VACCEL, VACCEL VA A SER MÁGICO. VA A SER MÁGICO Y HERMOSO, PERO GRACIAS A Uds. SIEMPRE DE VERDAD POR HACERME SENTIR TAN BIEN. MIRRA FRAN, EL SUEÑO, TU SUEÑO ES EL SUEÑO DE TODOS, Y ESO NO VA A PASAR NUNCA. Bajo la mesa.